Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que en las últimas semanas se tuvo el reporte de tres médicos que fallecieron, con lo que ya suman 145 del gremio que han perdido la vida luego de registrar un histórico de más de 4.700 casos confirmados de coronavirus. Alertó que tan solo el fin de semana se confirmaron 35 casos de coronavirus entre los miembros de su gremio. El funcionario estatal resaltó que la emergencia sanitaria no ha terminado. En el caso de Guanajuato, el nivel de casos ha estancado, sobre todo en el margen de los 360 pacientes hospitalizados. Para el próximo 28 de septiembre, el colectivo Tormento prepara una serie de actividades en la lucha por un aborto seguro y gratuito. El recinto que utilizarán para estas actividades es el Teatro Juárez, mientras que en la marcha tomarán varios lugares para realizar intervenciones como lecturas de testimonios, así como el Performance, Un violador en tu camino. Las actividades comenzarán en el Teatro Juárez con cuatro talleres, uno de ellos bordado de pañuelos. Dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de León, dependencia que acumula más casos positivos de funcionarios, es el área de tránsito municipal quien concentra el mayor número de confirmados con 67 casos. Con el corte, hasta el 13 de septiembre, la dependencia acumula 287 casos, lo que significa 40 nuevos confirmados en relación al último corte enviado el pasado 16 de agosto. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde va el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.